La noche en la que se salió, muestra tuve de mi que no se te cautivó Que ya no tienes cosas pa' tu traición, es un fin que me guste vos que has razón Que hay que tratar de lo que no conoce el amor, hoy me hace el juego de la pasión Que no le mientas vayas ni de tu amor, y se por mí no pides perdón Dejaré bien que no perdón, de que lo olvide son los bastones Porque con llorarnos de gongones, es donde a mí me llamo ya noche Otra noche, ay que yo no te buscaré, otra noche, aunque tú vuelvas a conocer Otra noche, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, eso me guste Otra noche, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra Otra noche, cuéntale, otra noche